Dile ya a tus papás que no vas a regresar Que vas con un loco que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres hay alzancas Tus ojos brillan más que la luna, sol y mar Quiero desnudar tu alma y dedicarle una canción Darle todo mi cariño y entregarle mi amor